Hola, me llamo Teddy. Tengo dos años. Tengo blanco y negro pelo. Mi familia es muy simpática. Aunque estoy solo a veces. Esta es mi casa. Mi comida favorita es manis y pepinos. Eat this. Eat this. Me gusta dormir en la cabaña. Me gusta jugar solo. Antes de hacer ejercicio, tomar una siesta. Duermo mucho. Voy al parque. Tengo miedo de perros, gatos y serpientes. Si el perro tiene hambre, entonces comen a mí. Las serpientes van a comer a mí también. ¡Oh, no! Vivo muchos el árbol y oigo muchas las llentes. Voy a la casa descansar. Conozco una hamster, mi amigo viejo, pero murió. Muy mal. Mi encantada la vida. Adiós. 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 Adiós.